Cambiamos de tema, la agencia de noticias, TELAM, la agencia nacional, y Gladys Cabezas, hermana del reportero gráfico asesinado en 1997, le van a rendir homenaje. Se presentaron dos videos, recordemos que cumplen 15 años del crimen de cabezas. Este año no queremos ir a Pinamar, Pinamar no es que nos gane por cansancio, pero nos maltrate, la verdad que a ninguno nos gusta que nos maltrate. Entonces vamos a hacerlo en Mar de Ajó, va a ser un acto distinto, va a haber bandas musicales, va a haber pintores que van con la gente a charlar, van a hacer exposiciones al nombre de José Luis, la gente misma que está visitando la costa va a participar. Y bueno, y aparte porque es un pedido de sus hijos, que lo quería que lo recordemos de otra forma. En el Motel Bowen, en Callao, está a las 14 horas una conferencia de prensa, el lunes 23, el martes 24 a las 19 horas en la plaza de los dos congresos, va a haber un acto para la gente que no pueda venir a Mar de Ajó, y en Mar de Ajó a partir de las 16 horas vamos a estar en la playa en Brown y Costaneras. La familia lo lleva así, reclamando. Sí, por supuesto, cada vez es como que se suman más personas a la familia, por ejemplo los hijos, los hijos de José Luis este año empezaron como más a, no a interesarse, es como que estaban enojados con el papá, y ahora, como dice mi sobrina, nos amigamos, y bueno, y quieren participar, y están en esto, y preguntan, y reclaman. Entonces bueno, cada vez vamos haciendo más cosas, a lo mejor cosas distintas, que era hasta lo que pensábamos que podía andar, que la justicia nos podía escuchar, ir a piramar, hacer reclamos, hacer marchas. Pero evidentemente no funcionó. Entonces a la mujer mostrándole a la sociedad que esta gente mató a una persona, de la forma en que la mató, que hay una mafia atrás de todo esto, y que están sueltos a lo mejor funcionan mejor. Gracias.